Hoy jugamos las carreras de costales más extremas de internet Donde el ganador se llevará 10 mil pesos Y el perdedor recibirá un castigo Hubo muchas caídas, enojo y más en este video Así que suscríbete si quieres ver más videos como este Vamos a tener una competencia de costales épica Donde el ganador se va a llevar 10 mil pesos Y el perdedor va a tener que recibir un pastelazo Es momento de explicarles las reglas Tendremos dos rondas de uno versus uno Karol versus Fer y Blanco versus Jorge Cada uno deberá colocarse en la salida Y el primero en cruzar la meta será el ganador Pero esto no será tan fácil Ya que habrá un pequeño obstáculo Yo, que voy a tratar de tirarlos Los ganadores se enfrentarán por los 10 mil pesos Y los perdedores se enfrentarán por no llevarse el pastelazo Es momento de conocer a los participantes Ah bueno, yo voy contra Fer Ay pues fácil, pero es muy floja Yo voy a ganar, solo es lo único que tengo que decir Voy a ganar Yo nada más tengo que decir que yo no prometo nada Me acabo de operar y tal vez se me salga un implante por la boca Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, ¿ok? ¿Qué marca has visto? No me ha pasado ni una la meta, eh Acabo de comer y casi me vomito ¿Por qué perdí? Es que uno tiene habilidades Lo único que tengo para decir es que voy a ir a madre sin voltear para atrás Que tenga lo que tenga que pasar Espero ganar El Jorge piensa que me va a ganar Pero no, soy una persona muy ágil Y no me va a ganar Así que... ¡En sus marcas listo! ¡Fuera! Y así fue como Blanco salió del chat ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Fuera! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué? Está más difícil de lo que pensé. Por copito me ganó. Vamos a darle todo en la siguiente carrera con otro perdedor. Yo vine a ganar. Se los dije que iba a ganar esta primera carrera. Vengo por esos 10 mil pesos. Me caí como tres veces porque el c*** conejo me aventó como dos. Pero no importa, de todos modos gané. Amigos, es turno de que los perdedores, o sea, yo, nos enfrentemos. Fue volver a perder. No, me tiene que dar ventaja, no se vale. Amigos, pues es hora de definir al perdedor. Así que, en tus marcas, listo, ¡FUERA! ¡Ay no! ¡Ya viste por trapoca! ¡Adiós, popo! ¿Dónde vas? ¡Adiós, popo! ¡Adiós, popo! ¿Ya está terminado? Sí, ya lo vamos a poder. No soy el primer lugar, pero por lo menos le gané a la Carol. Por ahí vi que el conejo nomás me quería tumbar a mí Pero no pudo ¿Qué sigue? Amigos, pues como pudieron ver, nos corrieron De la otra zona donde estábamos grabando Porque aquí en estos edificios son súper especialitos Pero nos cambiamos aquí a una cancha Mira, doña Sol nos está viendo Nos cambiaron a una cancha Y pues nada, vamos a ver qué tal La verdad es que aquí, qué bueno que yo ya perdí Y que yo ya pasé todas mis estas cosas saltando Porque aquí sí va a doler La caída Sí, sí, duele más ¿Qué es eso? Marcos, listos, ¡cuara! ¿Qué me pones blanco? ¡Revancha! ¡Gané! Yo digo que revancha Casi gano, pero es que el blanco es tramposo Blucer, blucer, blucer Tonto, menso Perdedora Ya se acabó Pasemos una carrera entre los cuatro A ver, a ver, para ver quién de los cuatro Este es los primeros dos más buenos ¡Ay! Son las primeras dos más buenas Es más, los que llegan el último pastelazo ¡Arre, arre, 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 arre Últimos tres ¡Ay, no! ¡Vas a ver mi cuesta! ¡Atención! Acabamos de tener un cambio de reglas Se agregó una carrera más entre los cuatro Para ver quién va a recibir el pastelazo ¡¡Por mas, islas, scholars, mark! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Atención! ¡Eso es trampa! ¡Porheaded! ¡Trampa! ¡Ve el primero! ¡Ve el segundo lugar! Ya no puedo más con estos juegos, se cancela. Es un momento de que paguen el castigo. ¡Ay no, me acabo de matar! ¿Es el caballo o no? ¡Lo veo! Yo no merecía pasar este lazo. ¡Ya! 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 ¡Qué maravilla! ¡Así se ve! ¡Ya! ¡Cómo me limpio! ¿Y el Jorge por qué no? Y hay que darle el premio al blanco. ¡Ey! Sí es cierto, mi premio. ¿Por qué? Denme el cash, porque yo gané. ¿Perdiste? No, yo gané. ¿Pero quién hizo? La competencia la gané yo. ¿No es cierto? Yo la gané. No, yo no perdí. ¿Perdiste? No. ¿Cuál premio? ¿Cómo que cuál premio? ¿Dos diez mil pesos, bebé? ¿Cuál premio? ¿Perdiste? ¿No leíste la de otras chiquitas que decía dinero de turistas? Ajá. De Monópolis. Eran diez mil besos. ¡Dámenlo! ¡Ay no! Me gusta, yo lo quiero. No me pongo pa' eso. Yo lo tengo pa'. ¿Mi cartera? Sí, no encuentro la cartera caro, entonces no hay premio. No hay premio. ¡Qué lástima! Esto es crema para afeitar, se me va a caer la ceja. ¿Por qué se va a caer la ceja? No manches blanco tus chinos. No, 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 no. ¡No! Se me va a caer el pelo. Se me va a caer el pelo. Se me va a caer el pelo. Si en el próximo video ven al blanco pelón y a mi sincero ya saben por qué. Blanco se te va a caer. ¡Ay! Por lo menos yo tengo las cejas tatuadas. No se me va a caer. 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 No tengo cejas, no tengo cejas. Es este que duras 10 minutos y se te va a caer. ¡Blanco! ¡No! ¡Blanco! ¡No llevas tus cejas! ¡Blanco! ¡Mira de aquí! A ver pon la cámara. Ve wey, ¿cómo está? No manches las cejas. No blanco, es que se te sacó. ¿Cómo que sí? De aquí, del medio. No manches. ¿Me vas a caer el pelo? Sí. ¿Y tú qué c******? No manches. ¡Ay! Yo no fui, yo tengo la cámara. No manches. Esperen, el cabello no... A ver, está muy sucio. ¡No! ¡Carol! ¿Qué? Amigos, pues les voy a transferir el dinero a blanco porque pues no me bajaron la cartera, Pero nada, espero que les haya gustado este video Y nos vemos en una próxima, bye